El verdadero valor. No te pierdas nuestra serie del mes de junio durante los servicios, donde estaremos tocando los temas. El verdadero valor del dinero. El verdadero valor del contentamiento. El verdadero valor de la administración financiera. El verdadero valor de la generosidad. No olvides invitar a tu familia y amigos en la Frate Roosevelt, sábados 6 p.m., domingos 7, 9 y 11 a.m. Y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingos 10 a.m. Si te perdiste alguno de los temas, no te preocupes. Ingresa a frater.org y encuéntralos allí. Esperamos que estos temas sean de bendición para tu vida. Toquen tu corazón y nos transformen a todos. El verdadero valor.